¡Buenos días mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo después de todos los vídeos de Mente Rail, que espero que os hayan gustado mucho, que por cierto si no habéis visto tenéis que ir a ver al canal, que va a ser un Creando Fotos Tumblr edición verano, porque en invierno hice uno que era la edición de invierno, supongo que la hice con mis primos, y nada, van a venir a unos amigos en un rato, así que hasta que vengan pues me voy a ir presentando yo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal andáis? Bueno, pues este vídeo os lo traigo gracias a Xiaomi. Los chicos de Xiaomi España me han enviado el nuevo Xiaomi Mi A2, que es el último móvil de su cama, es el sucesor del Mi A1, y la verdad es que desde que me lo enviaron estoy muy contento, porque lo he ido probando, he ido probando la cámara que es espectacular, tiene como 20 megapíxeles, o sea es como, tiene una cámara dual, que está muy de moda ahora, son dos, y una de 20 megapíxeles y otra de 12 megapíxeles, que hace lo del modo retrato y todo eso, que hace que el fondo esté desenfocado y la verdad es que es súper chulo. Y luego la frontal también es de 20 megapíxeles, el móvil es súper fino, la pantalla brilla muchísimo, la verdad es que estoy muy feliz. Lo ha hecho Google a medida el teléfono, o sea, está como todo muy pensado, está actualizado al máximo, es el Android más actualizado, eso yo lo he ido probando, estoy muy contento, y bueno, vosotros lo veréis ahora en las fotos que hagamos con mis amigos. Bueno, lo sabéis hace un rato, así que bueno, estoy esperando a que lleguen. Y nada, perdonadme si estoy un poco afónico, es que llegué ayer de Santiago de Compostela, porque me fui a ver al concierto de Rosalía, que es una cantante española, y bueno, yo es que soy muy fan, y la verdad es que me gustó muchísimo. Y nada, que si me notáis afónico, pues es por eso, porque lo doy todo en el concierto. Así que nada, voy a esperar a que vengan mis amigos, y empezamos con el vídeo. ¡Buenos días, mundo! Estoy con Roque, que lo conocéis de algún otro vídeo, y Mafalda, que... Un poco también. A mí se le conoce. Tenemos tres cacharritos. En uno... Ha centrado muy de repente. El objeto. En otro tenemos los lugares donde vamos a hacer las fotos. Y en este, las emociones, o... Como las expresiones de la cara. Justo. Empezar, ya. A ver, la primera, ¿qué la hace? Yo, yo. Bueno, sí, se pone a coger... Enfadado. Rocas. Las rocas. Interesante. Con crema solar. Con el móvil. En la arena. Y feliz. Ahora tú. ¿Lo cojo yo? Sí. A ver, que empiezo por tu lado. No, me quedan dos, no me he hecho la vida. Con la toalla. En el paseo. Te vas a tumbar en el paseo con la toalla. Y dubitativo. Bueno. Bueno, ni tan mal. Y a ver, otra hora Martín. Pues la que queda en el mar. Con la mochila. Vale. No lo sabías. Es sexy. A ver, no me he acordado las que quedaban. Bueno, pues entonces, nos sacamos de rollos y vamos a empezar ya con el vídeo. ¡Entro vídeo! Que no se ve, no se ha visto. Joder, pues dale. Con títer, con títer. No, mira, que la gente lo adivine. ¿Y cómo lo va a adivinar? Rojo, verde o azul. Rojo. No. Verde. Sí. Bueno, pues estamos en Canido, que es donde veraneamos. Y bueno, a esta playa no sabemos venir, pero es que la que bebamos siempre está petada de gente conocida y nos da vergüenza por nuestra grabada ahí. Y está toda mi familia. Entonces, bueno, un saludo a toda la playa. Y a la mía. A todas nuestras... Y la de Roque, que están todas. Bueno, que sois primos, así que... Normal. Bueno, y nada, que vamos a hacer las fotos aquí. Y las veréis ahora. Hizo un calor, que no es normal. Bueno, estamos en el paseo ya, de la playa. Y la foto era... Paseo marido y con la toalla. Y con la toalla. Y no sé si hago mi A2 y 2. Y bueno, también tiene huella dactilar, que la pones aquí atrás. No sé si está enfocado, pero bueno. Hay distintos modos. Tenemos retrato, porque es el que queda al fondo desenfocado. Y así queda más Tumblr, ¿vale? De Roque. No sé si está enfocado. Bueno, vamos a repetir la de Roque, porque la hemos visto. No le gusta a él cómo ha quedado. Bueno, pues la siguiente foto tengo que estar feliz en la playa por móvil. Así que, basta las fotos con la cámara. Y sale el Xiaomi. Pero está mola, mira esta. Estoy feliz. La estaréis viendo en la pantalla. Bueno, tenemos fotos, chicos. Y esa es la isla de Toraya. Así, de videoblogger. ¿De videoblogger? Sí, casi. ¿La estoy cogiendo? No, más a la derecha. Casi, casi. ¿La estás cogiendo? Tú parezco un paparazzi. No, más a la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.